bueno cómo están me vine para el mar les voy a demostrar que salir a pasear no es difícil ni muy costoso depende cómo lo haga verdad lo que quiero que esta gente que está en pandemia el mar es bonito porque usted se separa de cualquier persona y la pasa bien me vine gasto número 1 300 pesos de gasolina compré una gaseosa o hielo 6 cervecitas y traje comida de la casa vamos a verlo por diciendo los gastos pero hasta el momento llevo como unos 600 cordobas que son unos 18 dólares y van a ir viendo la aventura más adelante se puede tener una aventura papi y estamos aquí estamos aquí estamos vamos a la playa a cuidar a comer a curarte el alma es como van vamos a seguirlo del paseo ya venimos ya me bañe estamos en este lugar lindo en las playas de pocho mil la gente está en el barrio y y y y y tarde me quiero ir temprano me traje la parrilla porque una leñita y una una regista y ya vamos a componer esto que se movió en el viaje como encenderos a la grande el agua vamos a hacerme para allá voy a hacerme para allá porque el agua pegó en la camioneta la camioneta estábamos muy cerca del agua así que precaución ponemos el gasecillo aquí no sale el mar carlos como era grabado de allá para acá y mire dónde estamos que disfruten encendido vámonos yo me traje una carnita y me traje condimento ya he hecho un poquito le eche sal romero pimienta y ajo en polvo eso es todo me traje una carne que podamos hablar de costo para que sepamos cuánto nos costó esta aventura un lomito y costilla la basura siempre en su lugar señores una bolsita de basura siempre oyeron cuidemos las playas por favor tenemos otra bolsa para la basura mire los carlos marquitos ya lo vamos a tirar así no bien podemos bajar los hijos que espero que lo baje tenemos 300 grados papi tenemos 300 grados uno un chiquito dejémoslo así dos dos tres cuatro cinco seis siete pedazos condimentamos wow enfocame a mi hija enfocame a mi hija que ande en la playa dímelo con el otro lado puede ser cualquier carne aquí hay más o menos tres libras que vienen siendo en cualquier carne la mayoría de en 100 120 pesos estamos hablando que aquí hay unos 360 cordobas en carne apagamos uno porque creo que se baja 300 algo así y hasta esta pague aquí voy a poner la carne en la que apague fue un directo papi el hueso abajo primero perdón rico papi y estamos grabando estamos grabando ya estuvo ya está asadita vamos a empezar a servir no tiene la basura en la playa ay no me llama que es gallopinto gallopinto mamá no come mucho que hay aquí pero le bolido no porque tiene gallopinto que hay aquí ensalada el condimento aquí está la ensalada aquí está la ensalada mira mi mamá su un pedacito de carne bien asada le gusta a ella vamos a ocupar un tenedorcito para el pico de gallo porque no trajimos cuchara hay ahí en el termo el traje si estamos en la playa tenemos que subir que un montón de cosas se nos queda un poquito si hombre vamos a ponerle un pedacito de queso vamos a ponerle otro deja la imama carlos marco aquí está miren platito bonito usted puede traer tortillita aquí este plato no vale más de 50 corto de lo que van a gastar yo y la imama bueno voy a seguir sirviendo estamos disfrutando no tenga miedo salga con su familia miren que su familia está triste padre ese hombre si no se va a gastar mucho al final del viaje les voy a decir cuánto gasté voy a seguir sirviendo voy a buscar algo de tomar traímos agua y gaseosa y seguimos grabando corte pues ya serví falta una carnita ahí para alguien que estoy dejando obviamente como yo no como no me gusta mucho la tortilla vamos a tostar pan y obviamente me traje el pan de zanahoria es decir le vamos a hacer esto es lo más rico del planeta yo no lo dejo por nada del mundo ah mi pan de zanahoria de rico y saludable y mi pasito ya saben vamos a adorar miren como queda rico yo voy a comer aquí te dejé carlos marco pasito tostado comimos exactamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas suficiente ustedes vieron la porción allá está la familia peluche nos vemos nos quitamos terminó la aventura y hoy para la casa para hablar un poquito de costos 300 cordas de combustible digamos 400 si pones el aire gastamos de carne 300 pesos trajimos gallopinto queso y gaseosa un promedio por persona gastamos ¿cuánto gasto en el super carlos marco? 380 ok 380 porque trajo 6 cervezas 4 apple trajo papa hielo etc 380 en el super 300 de carga son 680 digamos 400 de combustible son 1080 córdoba y andamos unos a ver ahí está mire ahí está la prueba andábamos 1 2 3 4 5 6 7 personas y un niño con mil córdobas que son ¿qué? 33 dólares y disfrutamos y disfrutamos esta belleza y aquí está el niño que está hablando de su vida por favor no tenga su familia encerrada son 30 dólares no mande a pedir comida el fin de semana y mejor se viene al mar despacito bonito ánimo ánimo que la pandemia va a pasar ánimo que con poco se puede divertir este es el consejo de su chef Juan Carlos Gutiérrez voy a editar este video así que voy a tratar de ponerlo más emocionante empujé un carro para sacarlo pero no lo grabé este si me estás viendo por youtube dale like seguime hago videos en vivo todos los días de lunes a viernes 7 y 30 de la noche y 8 y media en voz TV cada 14 los amo soy su chef que los quiere y los adora con esta linda vista 360 me despido si se puede